¡Hola mis niños! ¿Cómo están? ¡Qué preciosos vinieron todos hoy! ¿Listos para aprender algo nuevo? ¡Ah! Solo a dos o tres hay que contestar. ¿Cuántos están listos para aprender algo nuevo? ¡Ah! Hoy sí lo soy a todos. Yo también estoy lista para ver qué historia nos van a contar el día de hoy. Así que para que empiece luego el programa tenemos que hacer algo. ¿Y qué es? ¡Obrar! Vamos a hacer esto, abrir, cerrar. No, no, no. Algunos no lo están haciendo. Yo quiero que todo lo hagamos. ¡Toditos! Los de este lado, los de este lado. Todos. Niñas, niños, todos lo van a hacer, ¿ok? Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Juntemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos, pero todos cerrando sus ojitos que vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias porque tú me permites venir a la escuelita infantil. Te pido que seas tú dándome sabiduría para aprender más de ti. Ayúdame a poner en práctica todo lo que nos enseñe. Te pido que puedas jugar con mis amiguitos sin pelear. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y lo tengo. Ok, mis niños. Así de que ahorita vamos a prestar mucha atención a que sus amiguitos no los molesten. Díganle, no me molestes porque yo quiero aprender el día de hoy. Acuérdense que le dan ticket por venir, ticket por ofrenda, ticket por por si aprende su texto, su tema, algo de la lección. Así que usted puede conseguirse un premio si usted presta mucha atención. El tema del día de hoy es una pregunta. Es ¿cuál es el arma para vencer las tentaciones? Repita conmigo. ¿Cuál es el arma para vencer las tentaciones? Volvámoslo a repetir. ¿Cuál es el arma para vencer las tentaciones? ¿Se le quedó? Imagínense, es una pregunta. ¿Cuál es el arma para vencer las tentaciones? ¿Cuál será? ¿Usted sabe cuál es? ¿Será que es una pistola? ¿Será que es un cuchillo? ¿Un machete? ¿Qué otra cosa? ¿Será que es una espada? Uy, yo no sé cuál es, pero hoy lo vamos a saber. Así que no se olvide el tema. ¿Cuál es el arma para vencer las tentaciones? Yo puedo creer que pueda ser la pistola o cualquier cosa, pero hoy nos van a enseñar cuál es el arma. Así que no se le olvide cuál es el arma para vencer las tentaciones. Pero los veo a todos sentados, sin ganas de cenar. Levántense tú, levántense. Vamos a brincar, vamos a hacer unas acciones. El que no lo haga va a decir el tema. Así que todos paraditos y haciendo esta dinámica. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo los brazos con alegría, hasta que pare la batería. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo las piernas con alegría, muevo las piernas con energía, hasta que pare la batería. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo mi cuerpo con gran destreza, hasta que pare toda la orquesta. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. No, no, para que no puedo quedarme quieto. No, 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 ¿dónde te vas? No te vas. No, espera, espera. Espera. Yo te puedo mostrar una forma de cómo puedes hablar con Dios. A mí me dijeron que en directo pueda hablar con Dios y yo quiero hablar con Dios. Pero yo tengo una manera de cómo puedes hablar con Dios. Y el texto que yo les voy a enseñar el día de hoy es orar en todo momento. Esa es la forma como podemos hablar con Dios. ¿Me quieres ayudar a enseñar el texto? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, vamos a enseñar el texto. Y el texto va así. Oren en todo momento. Oren en todo momento. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. 5.17. 5.17. ¿Lo aprendieron, niños? Sí, ese es el texto del día de hoy. Y ahora quiero que ustedes hagan las acciones conmigo y vamos a decir el texto, ¿ok? Nosotros vamos a estar ayudándolos a ustedes a decir el texto, ¿ok? ¿Están listos? Ok, y va así. Oren en todo momento. Oren en todo momento. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. 5.17. 5.17. ¿Vamos, niños, una vez más? Oren en todo momento. Oren en todo momento. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. 5.17. 5.17. Ahora quiero que solo las niñas repiten el texto con nosotras, ¿ok? ¿Vamos, niñas? Quiero escuchar esas niñas que lo digan lo más fuerte que puedan, ¿ok? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos, niños? ¿Sí? ¿Sí? Una, dos y tres. Oren en todo momento. Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses. 5.17. 5.17. ¿Ok, niños? Ahora todos ustedes vamos diciendo lo más fuerte que puedan. Está bien fácil el texto. Quiero que todos ustedes lo digan lo más fuerte que puedan. Uno, dos y tres. Oren en todo momento. Primera de Tesalonicenses. 3, 5, 10, 6, 7. Ok, niños. Vamos a un juego para repasarlo. Así que, niños, el juego es que voy a estar diciendo las tres cosas a quién puede matar a quién, ¿ok? El león puede matar a la viejita. La viejita puede matar al cazador. Y el cazador puede matar al león. Entonces, mis dos estudiantes aquí van a estar mirando uno a un lado, al otro lado. Y entonces, cuando yo diga una, dos y tres, cuando se voltee, van a tener que hacer una acción. Si hacen del león, van a tener que ser así. Si hacen de la viejita, como una viejita. Y si hacen del cazador, van a ser así. ¿Ok? So, como dije, lo voy a repetir una vez más. El león puede matar a la viejita. La viejita puede matar al cazador. Y el cazador puede matar al león. ¿Ok? So. Uno, dos y tres. También ganó. ¿Ok? Vamos a sacar al dos. Una, dos y tres. Ay. Todavía. Una, dos y tres. Ok. So, Pé sí ganó hoy. Entonces, Pé tiene que decir el sexto. ¿Ok? Una, dos y tres. Oren. Oren. En todo momento. En todo momento. Primera de cristalonicenses. Primera de cristalonicenses. Cinco, diecisiete. Cinco, diecisiete. Ok. Ok. Vamos a otra ronda. Una, dos, dos y tres. Y tres. Nadie ganó. Una, dos. Y quién, 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 quién va a ganar. Bessie o Fanny. Bessie o Fanny. Ok. Vamos a ver quién ganó después. Una, dos y tres. Ok. So Fanny ganó porque el cazador... No. Bessie ganó porque la viejita puede matar al cazador. Perdónenme, niñas, perdónenme. Ok. So Fanny tiene que decir el sexto. Hombres de... Hombres de en todo momento. Primera de cristalonicenses. Cinco, diecisiete. Ok. Vamos a la última ronda y vamos a ver si Fanny va a ganar esta vez o Fanny va a ser la ganadora. Ok. Una, dos y tres. ¡Una, dos y tres! ¿A ver? ¡Una, dos y tres! Niños, no sé qué está pasando. ¡Una, dos y tres! ¡Ay, qué tío! ¿Qué quiere que faltan, niños? ¡Ven que Fanny! Porque todos ellos están haciendo lo mismo. ¿Qué quiere que va a ganar? Bueno, pues vamos a ver. ¡Una, dos, dos y tres! ¡Tres! Todavía, niños. Ok. Vamos. ¡Una, dos y tres! Ok. So Fanny ganó porque dice el león. El león puede matar a la viejita. Ok. Ok. So Fanny, si quiere sentir el texto. ¡Oren en todo momento! ¡Oren en todo momento! Primero de texto. ¡Tres, tres, cinco, diecisiete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Usted va a cantar para que lo haga su compañero? ¿Usted va a danzar para que lo vea su compañero? ¿Va a danzar para qué? ¡Para Dios! Sí, así es, niños. Los que dijeron para Dios, eso es. Hoy vamos a dar nuestra mejor adoración a Dios. Así que todos paraditos y danzando lo más que puedan. Acuérdense que yo voy a ver quién está danzando mejor y le voy a dar un premio. Me pongo mi camisa, también mi pantalón, amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón. Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel. Cepillo mis dientes, que mi boca huela bien. Voy media vuelta y comienzo a pensar en todo lo que me das. Mis regalos para disfrutar. Me da salud de una casa donde están papá y mamá y donde puedo libre jugar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido. Que todo lo tiene porque Dios me sostiene y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido. Que todo lo tiene porque Dios me sostiene y nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta. Me pongo mi camisa, también mi pantalón, amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón. Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel. Cepillo mis dientes, que mi boca huela bien. Voy media vuelta y comienzo a pensar en todo lo que me das. Mis regalos para disfrutar. Me da salud de una casa donde están papá y mamá y donde puedo libre jugar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido. Que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido. Que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido. Que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. 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 Tú lavaste mi maldad y me diste libertad Por tu sangre salvo soy, gracias Señor Por tu gracia puedo entrar ante el trono celestial Pues fin y merecedor de tu gracia Señor Mi cruz tomaré y te seguiré Mi cruz tomaré y te seguiré Tuyo soy, tuyo soy Pagaste por mi vida, muriendo en la cruz Tuyo soy, tuyo soy Me entrego por completo, soy esclavo de tu amor Tuyo soy Mi cruz tomaré y te seguiré Mi cruz tomaré y te seguiré Tuyo soy, tuyo soy Tuyo soy, pagaste por mi vida, muriendo en la cruz Tuyo soy, tuyo soy Me entrego por completo, soy esclavo de tu amor Tuyo soy, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Me entrego por completo, soy esclavo de tu amor Tuyo soy Yo tuyo soy, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy El arma Para vencer la tentación Así que usted quiere saber Si, verdad, yo también Prestemos mucha atención porque la clase va a estar excelente Hola niñas, estoy muy feliz de estar acá una vez más para contarles la lección de hoy Y la lección de hoy está muy y muy interesante Espero que puedan poner mucha atención y aprendan de la palabra de Dios Jesús, Jesús tenía un lugar donde él pasaba tiempo con su Padre Celestial ¿Saben dónde era ese lugar? Algunos saben, algunos no Bueno, ese lugar era el Monte de los Olivos ¿Miren una foto aquí? Ok niños, allí Jesús iba a orar, platicaba con su Padre Le decía sus tristezas, salgan sus caras tristes Les decía sus problemas Le decía sus dudas Y así pasaba tiempo con su Padre En una oración, él dijo Padre, quita de mí este sufrimiento Pero lo único que quiero hacer es tu voluntad y no la mía Imagínense niños, Jesús era el Hijo de Dios Y él era lo que quería que Dios lo liberara de ese sufrimiento que iba a pasar Pero más importante de todo, él dijo Quiero ser tu voluntad y no la mía Lo único que él deseaba era ser obediente a su Padre Igual, de igual forma ustedes niños Cuando ustedes tengan problemas Se sientan tristes, se sientan solos Tengan dudas Pueden ir al Padre Orar y decirle todo lo que ustedes están atravesando Y él les va a escuchar Dice que Jesús le dijo a sus discípulos Oren, oren, así que hagan conmigo estas manos Hagan sus manos así Ok, ahora van a hacer Oren, oren en todo momento Para que puedan soportar las dificultades Pero niños, los discípulos estaban tristes Estaban sus caras tristes Tristes, decaídos Porque ellos sabían que algo les iba a pasar A su maestro que era Jesús Y saben niños Ellos se pusieron a dormir Así que hagan sus manos así conmigo Todos haciendo sus manos así Y ronquen En eso Jesús dijo Levántese, levántese Así que sacudan a la persona que está al lado de usted Díganle, levántate, levántate Ok, todos conmigo Levántate, levántate ¿Qué están haciendo? Deben de estar orando Para poder soportar las dificultades que vendrán Niños, en ese momento Los discípulos no estaban atravesando Un momento difícil Aún iba a venir ese momento difícil Dice que Jesús estaba ahí Y Judas vino Y le dijo Lo abrazó y le dio un beso Y Jesús le dijo a Judas ¿Con un beso traicionas a tu amigo? ¿Con un beso traicionas a tu amigo? Vinieron hacia él A arrestarlo En eso los discípulos quedaron ¿Qué hacemos maestro? ¿Qué hacemos? ¿Atacamos con espadas? Ahora todos ustedes Sacando sus espadas Uno, dos y tres Dije, quiero que lo hagan Uno, dos y tres Sacan sus espadas Sáquenlo ¿Atacamos con espadas? Pero hubo un discípulo Que no esperó a la respuesta de Jesús ¿Saben niños? Él sacó su espada Le cortó la oreja A un siervo de un sacerdote Imagínense eso Así que tapen sus orejas Hagan así Imagínense estar sin una oreja Hasta se sienten un poco sordos ¿Verdad? Imagínense eso Pero en eso Jesús dijo Basta Deténganse Y Puso su mano en la oreja Del siervo Y lo sanó Sí niños Él sanó al siervo Y el siervo Se quedó admirado Asombrado Hagan conmigo esta cara ¿Qué acababa de suceder? Pero Él se puso muy feliz Y empezó a brincar Así que todos brincando conmigo Vamos, vamos Brinquen Y estaba feliz Porque Jesús lo había sanado Y como les había dicho antes Los que fueron a arrestar a Jesús Eran los mismos Los mismos líderes Reliciosos El sumo sacerdote Los sacerdotes Que estaban en esa sinagoga Que estaban en esa sinagoga Y Jesús les dijo ¿Por qué vienen conmigo Hacia mí con la espada Y palos Como si yo fuera un ladrón? Yo iba Y enseñaba Todos los días Enfrente de ustedes Pero nunca me arrestaron Pero Es el diablo Que están ustedes Imagínense Imagínense en eso Niños A veces Nosotros pensamos Que el diablo Está acá físicamente Y dice Oh, es el diablo Así que pongamos Una imagen del diablo Como nosotros pensamos Que se mira al diablo Y así decimos Oh, si viene ese diablo Si viene el diablo No voy a caer Pero niños El diablo No se presenta así El diablo A veces Usa las personas Que amamos Usa otras personas Para lastimarnos Y en esta ocasión El diablo Está buscando Los líderes Religiosos De la sinagoga Igualmente A veces En nuestras casas Sus padres Pelean Siempre están gritando Siempre están peleando Ustedes están tristes Eso es el diablo Trabajando En la familia Otra manera Es cuando Ves una Manzana Bien rica En la mesa Bien Bien rica Y tú Lo único que quieres Es comerlo Agarrarlo Sin pedir permiso Ese es el diablo Tentándote Otra manera Es cuando Vas a pelear Yo tengo ganas De pelear Cuando alguien Me dice Tú estás feo Vente Vente Ese es el diablo Usando los niños Hay varias maneras Que el diablo Se presenta a nosotros Imagina Saca tus espadas Una vez más Y vamos a intentar Matar al diablo ¿Verdad que no se puede? Porque nosotros No podemos Ver El diablo Físicamente Pero como he dicho Él se presenta En diferentes maneras Pero lo más importante Niños Y la única forma Que nosotros Podemos Vencer la tentación Es orando Así que cuando Sus padres Estén peleando Ustedes Se sientan Solos Yo no valgo Nada Nadie me quiere Ese es el diablo En sus mentes Digan No Dios me ama Dios me quiere Soy lo más preciado Que Dios tiene Y oren por sus padres Porque es el diablo Y la única manera Que ustedes Van a poder vencer Las tentaciones Es orando Espero que les gustó Esta lección Niños Nos vemos A otra semana Wow Hoy aprendimos Que es la única arma Que puede vencer Las tentaciones ¿Verdad? Y es la Oración ¿Cuál es el arma Que puede vencer Las tentaciones? La Oración Niños El diablo Va a venir Y va a venir A atacarnos Va a venir A tentarnos Va a venir A provocarnos Y usted no va a ver Al diablo Sino que él usa Las personas Como aprendimos Cuando venga alguien A provocarlo A querer ser pleito A querer ser Cosas para que usted Se enluje Usted se frustre Acuérdese Que no es la persona Que lo está provocando Sino que es el diablo Que está usando Esta persona Entonces ¿Qué va a hacer usted? Va a orar Porque es lo único Que vence Los malos planes Del diablo Ya sabemos Cuál es la mejor arma Para vencer a Satanás Ni una arma Lo puede matar a él Ni una pistola Ni una espada Ni un cuchillo Ni un machete Nada de eso Porque el diablo No se ve El diablo Es un espíritu Niños Lo único Que lo vence Es la oración Así es de que Se le quede bien esto Ahora Repitamos todos Dios Ayúdame A sacar tiempo Para orar Dios Ayúdame A sacar tiempo Para orar Y así vencer Las tentaciones ¿Qué tiene que hacer? Orar Para vencer Las tentaciones Diga Dios Ayúdame A sacar tiempo Para orar Y vencer Las tentaciones Ok Que no se le olvide Esto niños Que usted siempre Tiene que sacar Un tiempo Para orar Así cuando venga La tentación Usted no va a caer Usted no va a caer En la tentación Sino que el diablo Va a salir huyendo Porque usted está fuerte En la oración Así que ya se fue El tiempo Niños Nos tenemos que despedir Pero los quiero mucho Se cuidan Bye Nos vemos la otra semana